Y yo quiero hacer hoy una analogía para creer si realmente uno quiere libertad o no. Y nuevamente te recalco, estás en todo tu derecho de no quererlo. Eso es algo que yo he aprendido. Yo te puedo decir por qué yo sí quiero libertad. Y por qué yo todo lo que yo he hecho es superar erendo, tras erendo, tras erendo, tras obstáculo, tras obstáculo, tras obstáculo. ¿Por qué lo he podido hacer? Si yo soy un ser humano como tú. Yo he podido rendirme en cualquier momento, tirar el pañuelo en cualquier momento, crear mis propias leyes personales y discursos concluyentes. Yo he podido hacerlo. Yo he podido hacerlo. ¿Pero por qué no lo hice? Cuéntame, ¿por qué no lo hice? Porque conocí en ese libro. Si ya está involucrado, ya tiene como una responsabilidad de continuar. ¿Y cuando no la tenía? Porque que no es libertad. Porque que no es libertad. Porque literalmente quiero que cosa. ¿Es libertad? ¡A punto! ¿Es pecado que quiera libertad? ¡No! No es pecado. La quiero. ¿Qué puedo hacer? Si está en mi naturaleza. Está en mi naturaleza. Me fascina la libertad. La consigo. ¿De acuerdo? La permito. La prospecto. Sé que puede llegar a mi vida. Tranquilamente. La consigo. No quiero salario. No me interesa. Respecto a los que lo tienen. No quiero básico. No me interesa. Respecto a los que lo tienen. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me nace. ¿Por qué no me nace? Porque no tengo la menor duda de que a esa edad estaría ese empleado. ¿Aquí es sencillo? Eso lo sabía perfectamente. Porque estamos en un sistema donde no es el talento el que se valora. No es el talento. Entonces, si a mí no me van a valorar por el talento, entonces ¿por qué otra cosa me van a valorar? Por ninguna. Entonces, en cualquier momento, señor Perotti ha sido un gran tema, a partir de este momento, su puesto es considerado que cosa. ¿Qué es eso? 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 ¿Hojas de vida? ¿Hosgaristas? ¿Lumbreras? ¿Se quedan sin impuestos? ¿Se quedan sin impuestos? ¿Cómo le va a quedar yo sin impuestos? ¿Yo sabría? A los 41 años, Giovanni Perotti, estaría en el coche. ¿Es empleado? La posibilidad es muy alta como para decir, yo no estoy en ese 95%. ¿Ah no? ¿Ah no? ¿Ah no? Por, agradezco a Dios que estudié economía, y en economía hay una batería que no es cargífica. Y es ahí donde saqué el ejemplo de la moneda. ¿Quién ha estado el ejemplo de la moneda? ¿Alguna vez traen un mensaje de la moneda? De que yo pinto la moneda y la meto, meto 10 monedas en la bolsa, y sacan la moneda, y lo pueden hacer y nadie me saca la moneda pintada. ¿No han estado en ese ejemplo? No. 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 Es impactante. Es impactante cuando tú tienes un 10% de posibilidad de que sí y un 90% de que no. No. Oye, mira, la gente, a veces en el taller se le sale la pierna. No. 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 invierta una cuantía que no está dispuesto a perder. Esa es la ley, no cabe nada. Entonces cuando yo entro a este negocio, hay algo que yo quiero expresarles que yo comienzo a vivir. Yo no puedo aceptar por qué la gente no lo puede hacer. Yo no... Comienzo a vivir una especie de dicotomía. E inclusive comienzo a cometer algunos errores en este negocio. Comienzo a cometer creyendo de que las personas podían percibir el negocio de la manera en que yo qué? Yo percibí. Y juzgando a las personas a partir de eso. Y recordando a Stephen Covey, que dice que las percepciones son las manifestaciones de las creencias predominantes. Por lo tanto, si mis creencias son diferentes, jamás puedo pretender que otra persona perciba el negocio como yo lo qué? Como yo lo percibo. Y la manera en que yo lo percibo era, mueva dos, eso pues, obvio. Por ahí no era. Por ahí no era. O sea, que a mí me habían dicho, si a mí me habían dicho, con una taja mensual, me le meto. No sé, obvio, porque nunca me habían movido. Lo que iba a hacer es que, comprarla hay que, para eso. Estás diciendo un millón de pesos mensuales, dos de chorizo, tú compras un negocio por un millón de pesos mensuales. Y si a mí me dicen 354 mil pesos, es que, pues, ¿verdad? Por eso yo le dije a mi esposa, que la primera persona que yo le doy el plan, me compra seis de esta casa. Pero yo me he hecho esta tía. Yo me he vendido esto, yo le he vendido mi negocio. Pero es mi esposa. El esposa me dijo, eso es buenísimo, tómate seis. Pero yo no sabía vender un reto. No estoy criticando, es que lo hagan. Por favor, no malinterpreten eso. Ahora, la otra cosa que yo nunca fui a entender, y recién, y les confieso, de un tiempito para acá, no estoy entendiendo, y me ha dado a la persona que no lo entiende, seis. Seis. O sea, la manera en que yo percibía, seis. 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 Y cuando yo comenzo a hacer el negocio, pues yo me disparo. Yo vengo de a más de un mes. Pliny. ¿Cómo? No me pregunto por qué. No sé. Yo le puedo decirle, ¿cómo? Yo fui de a más de un mes. Pero sin ser al décimo mes. Pero cuando yo veo que no, que mi gente estaba conmigo, pero ahí iba como que qué. Como que qué. Como media quedadita. De acuerdo. Y otras, pues, estaban jugando, pero otros estaban quedaditos. Y entonces yo, pues, pues, pero, yo recuerdo la primera vez que yo rompí la barra de los cinco mil dólares, a mi cuñada se le doy una depresión. Porque está ganando quinientos. Él se está ganando quinientos. Eso es cinco mil y yo quinientos. Estamos en el mismo negocio. Entonces, yo comencé. A ver, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? No entiendo. No comprendo. Hasta que comencé a meditar y a pensar, y dije, bueno, yo no puedo bajar mi arritmo de ellos, ok, pero tampoco puedo desatenderlos. Tampoco puedo desatenderlos. Y yo dije, ¿qué percibo yo que tengo que ayudar a ellos a que perciban? De los seres. ¿Por qué reclutar y hacer el negocio? Me voy a volver libre financieramente si consigo seis y muevo qué? Dos. Sencillamente no tenía palabras. No tenía palabras para poder explicar por qué mis frontales no iban a ritmo de que. Él pasó una vez que lo recolore. Una vez lo recolore, me decía, ¿es que a mí ya me ha dado el vuelto ese tema? A ver si acercas a mí a mí me ha dado una vez que yo llevo dos años, tú me dijiste, yo llevo dos años, y yo estaba, ¡Dos años! Y podrán no la llamar. ¡Dos! Entonces, pero cada vez yo le dije, no, ven, si tú eres llamar en dos años es más meritorio, es más meritorio que el que lo es en un mes. y eso, yo no sé como lo recibió ahí, pero más meritorio, pero dentro de mí, dentro de mí, cuando Lorena me decía eso, yo me volteaba y decía, ¡Dos años sin insincere, te amas, en un mes! Yo pensaba eso, o sea, ¿cómo hago con mi corazón? Entonces, y lo mismo estaba viviendo con mi cuñado, y lo mismo estaba viviendo con la otra persona, o sea, que todo el mundo estaba a su qué, a su ritmo. Inclusive, comencé a decir cosas como, claro, pues que lo viene aquí a decir, su zona de compó y que es este, que lo es. Después decía María Ángela Fárate, ¿de acuerdo? Pues que eso sería bueno. Tiene zona de compó. Tiene zona de compó. Ay, lo mismo. Entonces, ¿y usted, ¿a qué yo tenía reclutado a pobres? Ya, o sea, el pobre tiene una razón para hacérselo, aparte que el ser humano no hace la forma por razones, sino por emociones. ¿Entiendes? Y cuando yo le hablaba al pobre de 354 mil pesos, entonces, ¡no! ¡Era para atrás! ¡Era para atrás! Entonces, yo estaba como muy indivisible. Así que no lo quería hacer y el pobre no moría. ¿De qué carajo abierto este negocio? ¿Entiendes? Y siempre estaba como Alfonso Yadis. Eterno. ¡Eterno! ¡Eterno! Porque como solamente podían hacer el negocio por la noche, por la noche, que por la noche iban a su propio bebé, y ellos, y yo, ¡Jalen, Jalen! Por eso cuando Nathalie, a mí me dice, yo me le voy a meter tiempo completo, yo le dije, ¡Camine! 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 Yo llegué a ir en un mes seis veces a la mitad. Porque como Nathalie la quería que ir, hace lo tiempo completo, y dije, ¡acá ya es! ¡Acá ya es porque yo por lo menos ya tengo un despegue, un... ¡Shhh! Porque yo... ¡Hazgo! 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 Sí, es que... Ayer en la charla este es algo que tiene que ver con el... es el enfoque, es que si uno hace muchas cosas, eh... tiene que ir a un ritmo en eso. ¡Como! O sea, si uno no está porque... ¿O sea, si uno no está... a un ritmo engalloso? Porque hay ritmos... Yo lo digo sí, sí. O sea, uno... la sesura... A veces quisiera tener todo el tiempo real, lo digo por mí. Si quisiera tener todo el tiempo para que otros, y también creo que a otros les pasa, que quisiéramos tener el tiempo para avanzar más rápido, pero hay muchas cosas que todavía toca hacer. Toma. Sí, 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 pero prácticamente en una conversación con Alfonso y Alice, yo le dije, mira Rocito, tú te estás ganando más, ¿de acuerdo? Te estás ganando más de lo que ganas en la gimnasia moderna. Lo que pasa es que ahora pretende vivir con lo que te ganas en la gimnasia, con lo que te ganas en Huawei y con lo que gana Alice. Y ahí estás muy cómodo. Pero tu negocio nunca va a crecer. Si tú no le metes en la ficha eso. Y lo bueno es que él tomó la decisión de renunciar al gimnasio moderna. Si no quema tu cara, es como dijo. Sí, exactamente. Pero cuando nadie aparece, yo me doy cuenta que hay una persona que lo quiere hacer a qué? Sí, la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!